Gracias por ver el video. Si es un presidente de corazón duro, Dios le ha ablandado el corazón, esa es la esperanza. Que se le ablande el corazón, porque somos seres humanos, tenemos necesidad de trabajar y no vamos a robarle, sino que a trabajar, a sacarle la chamba, que los gringos no se la sacan. Pásenme, pásenme loco, pásenme loco. ¡Métete be loco! ¡Métete be loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya puede! ¡No, no, no! Para... Otro futuro, ¿no? Otra... Otra cosa, otra... ¿Cómo lo digo? Otra forma de vivir, cambiar de vida. No, no, no... No, no, no. No, no, no... ¡Gracias!